ok chicos sean bienvenidos a un vídeo más que tal que anda chicos vamos a estar empezando el segundo capítulo de pop y play time empecemos ok para los que no han estado en el capítulo 1 estamos en una fábrica de juguetes estamos encerrados y conforme va pasando el juego vamos encontrando dos manos una mano azul y una roja ya ya el equipo se trata es estirar la mano como si fuera de esas manitas que se tienen y se quedan pegadas para hacer objetos o activar cosas y el final del capítulo 1 termina cuando nos persigue el monstruo gigante azul de plaza sésamo ya lo dice que derrotamos hacemos caer una caja para que se caiga el hacia un vacío y al fondo se ve una puerta con una flor gigante que dice que al principio del vídeo que no se debe de entrar a entrar ahí entramos no le hacemos caso estamos bien idiot y y encontramos una muñeca en un aparador hay una musiquita abrimos la puerta parpadea y se va y empezamos a escuchar voz vamos a darle al segundo capítulo de pop y play time ahí se escuchan voces ahí está otra welcome wake up wake up si así mismo da miedo la muñeca uy si dice welcome bienvenido a ver welcome otra vez aquí empieza nuestra aventurita de aquí escapó la la muñequita y pues esto ya ya me lo sé vamos a hacer los recorridos en esta puertita aquí hay dos puertitos en las que no podemos hacer nada vamos directo y se escuchan voces de esa puerta no lo podemos abrir las que vamos hacia acá hablamos la escalera subimos y ah ok lo que no les había mostrado esto es grotesco y luego el nivel de detallazo de la pared mire es que parece que estoy yendo en la pared en realidad es cuando es en realidad tengo miedo tengo miedo tengo miedo de este güey uy uy qué pasó se me trabó ok vamos a quitar todo esto de aquí estos tambos y entramos agarramos la llave está para inventario llave y vámonos directo a la puerta ya después de la puerta ya ya no sé qué sigue si se abre y hoy no creo que aquí escuchábamos voces no tenemos esa grabadora la ponemos y a ver que no sale tengo miedo porque censura la cara ahí está la muñeca del final del capítulo 1 no entendí nada de ese rollo pero bueno de aquí en adelante no soy güey me asusté ya no sé qué más esperar uy odio estos conductos espero que no nos aparezca el azulado bajamos que se supone que es aquí ay cabrón estás hablándome ok ok necesito la energía lo siento que si estiro la entonces tú eres buena espero que seas buena estiro la manita y espera que no me la arranque ok vamos bien vamos bien qué por qué no por qué no prendes ah es que tiene que tocar el cobre ok damos vuelta llegaremos sí fácil ahí está ok que estaba encerrado por mucho tiempo y nos volveremos a ver ya no hay cabrón qué es ahí necesito subir de ahí ok ah ah vale ok 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 ya entendi necesito caer acá adentro pero me ha miedo a la muñeca ¡Hey! ¡Aquí está aquí! ¡No me asustes! Gracias. Debería ser capaz de seguirte a través de la venta. ¡A esta parte! Y tengo los audífonos a tope, así que... ¿Cualquier vez quererme algo? ¡Ay no! Se escucha cantando. ¿Por qué canta? Me da miedo que cante. A ver... Solo un poquito. Y... ¡Aquí lo suelto! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok. Esto es lo que te digo. Está como que más gorra esta parte del capítulo 12. Ahora sí hay sangre. ¿Por qué va a salir Poppy, no? Tengo miedo. ¿Esta sí se abre? ¡Por qué lentamente! ¡Uy, wey! ¿La puedo empujar? ¡Kaite! Era brome. Tengo miedo. ¡Oye! Escucha. ¡No! ¡No! Ya me iba a lanzar. ¿Ahora qué? Será bueno si me lanzo. ¡Ahí voy por ti! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí me tenía que lanzar! A ver, a ver. Pongo este aquí. Nos vamos para acá. Nos vamos para acá. a ver. Lo sacamos gracias. Claadron. Es que hay el tubo aquí. El tubo aquí... el tubo. es Si lo sacamos de. Ah, ok, vale, 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 perfecto, tenemos el primer puzle, este es Aureo. Vamos a darle, que bonito se ve gráficamente, que hermoso, muy pocas veces he podido apreciar este tipo de detalles, porque nunca en mi vida, había, como se dice, tenido la oportunidad de jugar en buena calidad, y ah, ay wey, que paso, no, sueltame, sueltame, mi mano, mi mano ¡Aureo matona! ¡Oh, no! ¡Devolveme mi mano, guay! ¡Dámela! ¡Muy bien, Sajin Mami! ¡Orala, dice la chingada! ¡Dámela! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡No cierres los ojos, me dan mal rayo! ¡Ay, wey! ¡No! ¿Y ahora? ¡Ah, se abrió! ¡Qué suerte! ¡Ay, cabrón! ¡Pua! ¡Ajá! ¡Tenemos que conseguir una mano verde! ¡Vamos pues! ¡Ah, ok! ¡Vamos a darle acá! ¡A ver! ¡Nueve personas en directo! ¡Qué loco! ¡Bienvenidas a todas las personas que se encuentren viendo este hermoso directo! ¡Algo me dice que no tenga que mover esa palanca, pero ponemos! ¡A ver! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Memorama! ¡Ok! ¡Puertita! 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 ¡Es el segundo! ¡No son pelotas! ¡Es como espuma! ¡Es plástico! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡No creo que haya falla! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Es para crear la manita verde! ¡La doggy ladrando! ¡Espero que ya no haya ningún error! ¡Ya no hay pintura! ¡Este es el de la pintura! ¡Simón! ¡Ok! ¡Cargamento de pintura! ¡Descargamento! ¡Ahora sí! ¡Con una manita! ¡Ok! ¡Este va a ser para este! ¡No! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pasarle la energía! ¡Es un guante que se recarga entonces! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Me perdí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ok! ¡No! ¡Ronda 2! ¡Ok! ¡Va muy rápido! Ok 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 ¿Qué cabe? Ok Yellow Violet Ya me perdí ¿Dónde está el violeta? ¡Uy! ¡Que acabe! ¡Que acabe! ¡No! ¡Ya! ¡Aaah! A ver si no lo compré con Ana María Red White White Orange White Perfecto ¡Uy! ¡Ya me confundí! Ok 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 ¡No! Red White Orange Orange White White ¡Uy! Ok 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 ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Párale! ¡Párale! ¡Esperate! 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 ¿El corazón dónde está? ¡Acá está! Blue 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 Perfecto ¡No! ¡Ya! ¡Párenle! Oh... se rompió... Están haciendo un trabajo tan excelente... Esto estuvo super... ...intenso en... ¡Uy no! ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¿Por qué...? ¡No! ¡No! Bueno chicos, hasta aquí lo voy a llegar. Gracias por acompañarme esta noche. Espero que tengas un excelente día y noche, duerme bien. O si apenas vas a empezar a trabajar, ten un buen turno. Y... ¡Nos vemos chicos! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! ¡No!